Tras cumplirse 48 años ininterrumpidos de trabajo para preservar la vida silvestre, las puertas de African Safari cerraron temporalmente, esto para prevenir contagios por coronavirus. Fueron Gregory y Frank Carlos Gamacho quienes anunciaron que, a pesar de haber dejado de recibir a los visitantes, los cuidados de los más de 5.500 animalitos que ahí habitan no se detendrán. Por primera vez en 48 años cerramos African por varios días, es un hecho insólito, nos sentimos muy extraños por tener el parque cerrado, pero bueno, estamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Hoy pedimos que te quedes en casa. Así es, todos nuestros colaboradores están seguros, tomamos esa decisión para proteger no solamente a nuestros visitantes, pero también a nuestros colaboradores, decidimos sumarnos a este esfuerzo nacional de quedarse en casa. Como parte de los apoyos para sustentar en esta temporada al zoológico, explicaron que los interesados podrán adquirir un pase anual, con el que pasada la contingencia podrán disfrutar del parque cuantas veces quieran. Que se puede comprar a través de nuestra página web en África, donde comprándolo en abril puedes venir todas las veces que quieras por la gran parte del año, estamos ahorita marcando finales de noviembre. Visitas ilimitadas, es una forma en la que podamos continuar manteniendo a los animales sanos, felices y a la tribu que dedica su vida, su pasión, su cariño, su entrega para esta causa. Además, informaron que durante esta contingencia los mexicanos podrán disfrutar del contenido exclusivo vía YouTube y así seguir de cerca todas las actividades de protección de los animalitos, pero también podrán conocer las tareas que realizan los integrantes de la tribu. Vamos a generar contenido en YouTube para que podamos llevar AFRICAM a sus casas. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, tenemos sorpresas para todas edades, un contenido y programación muy interesante. Ustedes saben que hacemos las cosas bien en AFRICAM y el contenido va a ser todavía mejor de lo que hemos hecho antes. Nos importa muchísimo la opinión de ustedes, queremos saber qué es lo que quieren ver de AFRICAM tras bambalinas. Así que, ya lo sabes, durante esta cuarentena, una buena opción para disfrutar y aprender un par de cosas nuevas sobre la vida silvestre está con la tribu de AFRICAM Safari. También tenemos varios proyectos de conservación y de apoyo a nuestros animales, entonces más adelante vamos a dar a conocer cómo pueden ustedes apoyar directamente a nuestros programas de conservación y eso nos permite a nosotros un respiro porque todos los programas de conservación de AFRICAM Safari lo financiamos directamente de nuestros bolsillos y ahora, como ustedes pueden comprender, pues la situación cada vez se pone más difícil. En la producción de Omar González, Dulce Fernanda Torres.